Hemos traído unos discos para quien quiera comprarlo ahora después Dulce Hogar está aquí a la venta, aquí y ahora The time is now por solo 12 horas Sin corazón No soy una chica caprichosa ni se hace cumplidos de mentira No seré la princesa de tu vida ni seré mariposa para siempre No seré cuando tú te marches ni esperaré cocinándote en la vida No seré la niña de tus brazos ni viviré para que vuelvas de viaje Buscaré en algún rincón ¿Dónde dejame las penas que quiero olvidar? No seré alguien otra voz con ese susurro que no me alimenta Hay por división Rojas las raíces, rompiendo el dolor Rojas las canciones y rompiendo el amor Rojas las palabras, rompiendo el dolor Yo me voy con mis cosas Y sin corazón Sin corazón Sin corazón Yo no soy tan buena como dices Y además tengo acá en este dedo Yo no seré la niña que sonríe Mientras tú no creas mis canciones Yo no seré la niña que sonríe Yo no seré sin ver a cada día Y me llevo yo solo una mentira Buscaré en algún rincón ¿Dónde dejame las penas que quiero olvidar? Buscaré en algún rincón Ese susurro que no me alimenta Hay por división Rojas las raíces, rompiendo el dolor Rojas las canciones y rompiendo el amor Rojas las palabras, rompiendo el dolor Yo me voy con mis cosas Y sin corazón Rojas las canciones y rompiendo el amor Rojas las palabras, rompiendo el dolor Y un cuerpo y mis cosas Y sin corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias.